4 grados, 4 grados en Rengo. Bravo, 106.7 y www.bravofm.cl Radio Cámara Online presenta Frecuencia Legislativa Estos son los titulares para la presente edición. Comisión de Hacienda de la Cámara inicia discusión sobre cambio al binominal. Diputado Lorenzini considera que la reforma tributaria tendrá menos recursos de los que pensaba. Diputado Venegas valora con clave de la nueva mayoría por educación. Ministro Aizaguirre acude a Comisión de Educación. UDI presenta proyectos para aumentar condenas por colocación de bombas. Al Senado, proyecto que asegura los derechos de las manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales. Diputados piden auditoría a la Federación de Tenis para contar con claridad en la entrega de recursos. Vamos primeramente a un informe del periodista Carlos Fernández. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comienza a discutir la reforma al sistema electoral binominal. La discusión se da en medio del debate sobre el costo que tendrá el alza de parlamentarios que contempla el proyecto del gobierno, que eleva de 120 a 155 los diputados y de 38 a 50 los senadores. Todo esto bajo un sistema proporcional. Para el diputado Patricio Melero de la Unión Demócrata Independiente, el proyecto claramente aumenta los costos. No obstante, el Ejecutivo no quiere hacerse cargo ni de los costos monetarios ni políticos, y por ende los endosa al legislativo, según señaló. Conozcamos detalles. Un informe que elaboró la Biblioteca del Congreso Nacional advirtió que los nuevos 47 legisladores generarán un costo extra de 13.000 millones de pesos. Ese trabajo, junto a otras consideraciones, no hacen claro el texto, y si quiere decir otra cosa por parte del gobierno, es decir que no habrá costos, lo que no es correcto, indicó el diputado de la UDI, Patricio Melero. Que bajo los supuestos de que las asignaciones parlamentarias se mantengan, igual como están hoy día, y la dieta parlamentaria que está fijada en la Constitución Política del Estado, significaría que aumentar en 12, el número de senadores son 4.228 millones de pesos, 12 senadores más, y que aumentar en 35 diputados en la Cámara, anualmente, serían 9.373 millones de pesos. Es decir, 13.601 millones de pesos anuales implicaría mantener a 47 parlamentarios más. Y la discusión, obvio que se plantea, porque el Ejecutivo no quiere hacerse cargo ni de los costos monetarios ni políticos, por ende lo endosa al legislativo, precisó el parlamentario Patricio Melero de la UDI. Y la discusión se plantea porque el gobierno, en su informe, en el proyecto de ley, en su informe financiero, que por obligación tiene que ponerlo para decir cómo se financia, señala lisa y llanamente de que esto no hirrogará gasto alguno al Estado. Es decir, el gobierno no asume la necesidad de tener que poner más plata en el presupuesto para financiar estos 13.600 millones de pesos. Lo que al gobierno le ocurre es que no está dispuesto a asumir el costo político. Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Pablo Luar Encini de la DC, pidió al gobierno que transparente la discusión sobre los mayores gastos que, según él, tendría este nuevo sistema, mientras que la UDI exige explicaciones. Desde la Moneda, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, reiteró que el aumento de parlamentarios tendrá costo cero para el Estado, apuntando a que el Parlamento debe realizar reasignaciones de los recursos. La discusión está planteada y continuará ahora en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Informa a continuación la periodista Karen Bustos en Frecuencia Legislativa. El cuadro noticioso se lo comentamos. En conversación con el programa La Cámara de la Radio, el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Pablo Lorenzini, de la democracia cristiana, criticó lo que él llama el lobby de los empresarios grandes en el marco del debate de la reforma tributaria y manifestó sus dudas con respecto a los reales aportes económicos que la iniciativa conseguirá. Reuniones con los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas sostendrá durante esta jornada el presidente de la Comisión de Hacienda, del diputado Pablo Lorenzini, en el marco del debate de la reforma tributaria porque hay insatisfacción en el sector, acotó el legislador. El parlamentario de la ADC espera que estos puntos puedan ser resueltos mediante indicaciones formuladas al Ministerio de Hacienda, señaló. Nosotros acá seguimos en reuniones, y tengo varias reuniones acá en Santiago en el Congreso con pymes, ¿no es cierto?, que están muy insatisfechas. Ellos dicen que lo que se acordó en el Senado tiene que ver con las empresas medianas y grandes, a ellas favorecen, no a las chicas, y por lo tanto veremos cómo se resuelve en el Senado. Nosotros hemos estado haciendo llegar algunas indicaciones como diputados, ¿no es cierto?, distintos parlamentarios, la bancada regionalista, los de Hacienda, otros diputados, al Ministerio de Hacienda a ver si las consideran, y si no va a ver que las que abrieran en la segunda vuelta, ya en la tercera vuelta, cuando vuelva en septiembre a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En el debate se evalúan plazos para la presentación de indicaciones, que no obstante, el diputado Lorenzini espera que se puedan analizar completamente en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Sin embargo, en su crítica mirada, cree que la reforma tributaria tendrá menos recursos de los que se pensaba. Uno puede presentar indicaciones cuando estima, o sea, en el Senado tendrán esas fechas, pero hay otro trámite en la Cámara de Diputados, por eso no las tendremos que presentar acá, si es que no son aceptadas por el Ejecutivo. Así que, veamos cómo ocurre aquello, me parece que al final vamos a tener una reforma mucho menor de la que se pensó, con mucho menos recursos, me parece que es un tremendo error. Pero bueno, también hay que aceptar, lo cierto, que los lobbies a veces tienen mucha importancia en este país, y aquí se ha notado cómo cambió la mano después de actuarnos, cierto, los empresarios grandes. El diputado Lorenzini insiste en que se han recibido reclamos de los pequeños sectores, por lo que espera que la Cámara cuente con autonomía, recalcó. Aquí vamos a ver las diferencias de las cámaras, vamos a ver si los diputados simplemente bajan la cabeza, como muchas veces ocurre, o efectivamente plantean sus temas, no es cierto, su propia indicación, y nosotros, como digo, hemos recibido muchos reclamos de parte de sectores que son los pequeños de este país, que no están siendo considerados a la forma, pero obviamente después vienen los tirones de orejas, las bajas de bandera, vamos a ver una vez más, no es cierto, si la Cámara tiene autonomía o simplemente va a aceptar lo que estén acordando ni siquiera sus senadores, los técnicos de los senadores y especialmente los senadores de la oposición, los senadores que representan a los empresarios. Las modificaciones al proyecto original de reforma tributaria deben adecuarse al protocolo de acuerdo firmado el 8 de julio por el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y los integrantes de la Comisión Sectorial en el Senado. La bancada de la UDI busca modificar la ley de control de armas y explosivos, pues las condenas asociadas a la colocación o porte de bombas son bajas y generalmente se cumplen en libertad. Conozcamos más detalles en la voz de nuestra colega Ivonne Varas. Aumentar las penas hasta 20 años de cárcel es lo que busca el proyecto que este martes presentará la bancada de diputados de la UDI para quienes porten, coloquen o detonen artefactos explosivos. Se trata de una modificación a la ley 17.798 de control de armas y explosivos, ley por la que hasta el día de hoy han sido condenados autores de colocación de bombas como Luciano Pitronello y Hans Niemeyer. Según el documento donde se expone el proyecto, en la actualidad la situación de uso, colocación y detonación de artefactos explosivos está en absoluto descontrol y esto se debe atacar por la vía legislativa. Es por ello, dijo el diputado Gustavo Asbun a la tercera, que lo que buscamos es que exista una ley realmente efectiva. La actual ley de armas aplica penas que van desde 541 días a 5 años de cárcel y generalmente las penas son remitidas y creo que ante la gravedad de los hechos tenemos que ser más drásticos y dar una señal más clara y decir que no vamos a aceptar que grupos subversivos que pongan artefactos explosivos no tengan sanción alguna, dijo el parlamentario. El diputado Asbun hizo un llamado al gobierno a respaldar este proyecto para terminar con la sensación de colocar bombas es gratis. El legislador explicó que la necesidad de aumentar las penas por la vía de la ley de armas responde a casos donde la justicia ha desestimado la aplicación de la ley antiterrorista en casos de colocación de explosivos, pues de todas maneras tienen que haber condenas ejemplares. La Comisión de Educación recibió al ministro de la cartera, Nicolás Aizaguirre, quien se refirió al plan de fortalecimiento de la educación pública anunciado por el gobierno y a los proyectos educacionales que impulsará la actual administración. Vamos al informe en detalle del periodista Carlos Fernández. El conjunto de medidas inmediatas para el fortalecimiento de la educación pública entran en vigencia dentro de un plazo corto y cuentan con un presupuesto de 3.000 millones de dólares para mejorar la educación pública a contar de hoy. No obstante, la reforma educacional es un proyecto de largo aliento que implicará varios procesos antes de su aprobación y de recursos, según indicó el ministro de Educación, Nicolás Aizaguirre. En este caso, dio cuenta de recursos que se ocuparán en los próximos años. Esto no termina el 2014, esto tiene que continuarse porque todavía tenemos muy fuertes déficits de infraestructura, de material didáctico, de tecnologías para integrar niños con necesidades educativas especiales, de problemas de conectividad y, por tanto, ahí presentamos una proyección preliminar estimada de cómo vamos a ir solicitando al ordenador del Congreso incrementos sustantivos de los fondos de fortalecimiento de la educación pública durante los años 15, 16 y 17, como ustedes ven, con incrementos del orden de los 50.000 millones de pesos por año. El diputado presidente de la Comisión de Educación, Mario Venegas, de la ADC, dijo que lo explicado por el ministro fue claro, aunque se ha pretendido, de parte de algunos sectores, desviar el foco de atención. Era que el señor ministro viniera a explicar el plan de fortalecimiento de la educación pública, que es una agenda corta, que está a la espera de lo que se va a producir, con los próximos proyectos que dan vida a la reforma que queremos impulsar, todo lo que tiene que ver con nueva institucionalidad, todo lo que tiene que ver con nueva política nacional docente, todo lo que tiene que ver con abordar, estoy hablando solo del sistema escolar. Y en consecuencia, mientras eso no esté aprobado, y ya ven lo dificultoso que ha sido aprobar este primer proyecto, no podemos nosotros ni tener precisión respecto de en qué proporción se van a gastar los recursos que se van a destinar de la reforma. En este sentido, el diputado Felipe Caz, independiente, señaló que todos quieren reforma a la educación, pero una que nivele hacia arriba y que sea buena. Queremos una reforma a la medida de los niños y de los jóvenes que sienten que, desgraciadamente, con la reforma como está, se va a nivelar para abajo. Y eso lo sabemos todos, hay 500.000 estudiantes que no entienden cómo, si vamos a recaudar tres puntos del PIB, van a tener que educarse con menos recursos. Y por lo mismo, lo que estamos pidiendo es que ojalá se focalicen los recursos en los niños, en la educación preescolar y en la educación escolar. De esa forma, vamos a tener una reforma emblemática, histórica, y que efectivamente va a poder atacar la desigualdad en su base, en su estructura. Las medidas para el fortalecimiento de la educación pública están pensadas para impactar en lo inmediato en la calidad de la educación que se entrega en el aula. Uno de los focos del itinerario trazado para estas medidas es el Plan Multidimensional de Inversión para el Fortalecimiento de la Educación Pública. Se busca, además, un nuevo estándar de infraestructura y conectividad digital para la educación pública, apoya a docentes, directivos y asistentes de la educación, y nuevos espacios para la participación y el desarrollo de los estudiantes. Por 106 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado a su segundo trámite constitucional el proyecto de ley que busca precisar las normas vigentes que se relacionan con los derechos laborales de las manipuladoras de alimentos que elaboran en empresas que prestan servicios de alimentación en establecimientos educacionales. Junto a Karen Bustos, conocemos más. La idea matriz del proyecto es precisar las normas vigentes que se relacionan con los derechos laborales de las manipuladoras de alimentos que elaboran en empresas que prestan servicios de alimentación en establecimientos educacionales, conforme lo dispuesto a la ley 19.886. Los parlamentarios destacaron que entre las mejores condiciones que deberán favorecerse en las bases de licitación se cuentan el otorgamiento de mejores remuneraciones, la mayor extensión de los contratos, el carácter indefinido de estos y las garantías para asegurar el pago de los meses de enero y febrero. El diputado del Partido Socialista, Fidel Espinosa, se refirió a los abusos a los que se vieron expuestas las manipuladoras. Lo que eran los abusos que existían entonces cuando ni siquiera tenían sueldo en enero y febrero de nuestras jefas de hogar que son manipuladoras, que tienen dos y tres hijos, que ni siquiera pertenecen a la inquietud más bajo como lo han dicho las propias dirigentes, por lo tanto tampoco pueden acceder a otros beneficios del Estado. Por eso yo quiero que seamos justos. Yo quiero que seamos justos, porque aquí, repito, estimadas dirigentes nacionales, es fácil venir y dar tremendo discurso. Yo estoy en la Comisión de Educación, con orgullo lo digo, y el ministro Isaguirre ha sido testigo de las innumerables veces que le hemos dicho que no puede haber reforma educacional si no se incorporan a las manipuladoras y a los asistentes de la educación. El diputado Bernardo Berger, de Renovación Nacional, coincidió con que el proyecto pone fin a una serie de injusticias. Pienso personalmente que esta modificación legislativa ayuda a desatar las manos que mantenían amarradas, especialmente la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y a las municipalidades a la hora de establecer exigencias en las licitaciones a favor de las manipuladoras de alimentos. Algo que curiosamente se había resuelto bien en el sector de la educación privada, no se había precisado en la vereda de lo público. Sin embargo, señor presidente, debemos seguir mejorando las condiciones remunerativas y contractuales de este personal que presta un importante servicio en la educación chilena. El texto subraya la exigencia de contemplar el pago de enero y febrero y se aplica a todas las manipuladoras de alimentos de establecimientos escolares, cualquiera sea su empleador. Cualquier contrato que no contemple de un modo expreso el pago de los meses de enero y febrero será nulo. En tanto, la disposición del Código del Trabajo que transforma en indefinida la relación laboral que se funde en dos contratos a plazo que se prolonguen por 12 meses de los últimos 15 se entenderá cumplida en el caso de las manipuladoras de alimentos de establecimientos escolares, aun cuando en dos de los 12 meses, habitualmente diciembre y o marzo, se hubiera trabajado solo unos días. El diputado del Partido Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, con el respaldo de su bancada, presentó un proyecto de ley para establecer test de drogas obligatorios en el poder legislativo y la inhabilidad en casos de dependencia. La iniciativa propicia incorporar en el artículo 60 de la Constitución el cese en su cargo del diputado, senador o cualquier funcionario contratado por el Parlamento que sea consumidor de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, a menos que se trate de un consumo justificado para el tratamiento médico. Es decir, solo se busca equiparar al poder legislativo con los otros poderes del Estado, que sí tiene la obligatoriedad de practicar exámenes de drogas en forma aleatoria, indicó el diputado Gonzalo Fuenzalida, RN. Fundamentalmente es que el poder legislativo no está por sobre los demás poderes del Estado. Hoy día la legislación en Chile establece que todos los altos cargos, ministros, subsecretarios, gobernadores, intendentes, consejeros regionales, alcaldes, concejales, no pueden, son inhábiles para el cargo cuando tienen una dependencia de drogas que son ilícitas. Pero curiosamente el único poder del Estado que no está en esta norma es el poder legislativo. En ese sentido se precisa que se busca la inhabilidad en caso de dependencia. Lo que establece es que los parlamentarios, diputados y senadores que tengan dependencia de drogas ilegales están inhabilitados para ejercer la función. Y nosotros hemos presentado un proyecto de reforma constitucional. Eso es lo que hemos hecho hoy día, que creemos que es de toda justicia que el poder legislativo no esté por sobre los demás poderes del Estado en esta materia ni ninguna otra. Salvo que se ocupen para un tratamiento médico y también lo establece la reforma constitucional. ¿Ha habido parlamentarios que han reconocido consumo de marihuana en el último tiempo? Nosotros no estamos hablando del consumo. El consumo hoy día en Chile, usted sabe, por la ley 20.000 es legal. Se puede consumir privadamente. Nosotros no estamos, esta reforma constitucional habla de dependencia. Es decir, cuando una persona prácticamente es adicta, drogadicta. El parlamentario fue en salida, dijo que aquí no existe una persecución contra nadie, sino más bien la necesidad de dar una señal en el sentido de que el poder legislativo no puede quedar fuera de estas medidas. Además, el diputado fue en salida. Precisó que la iniciativa establece que el poder legislativo mida aleatoriamente la dependencia, no el consumo de drogas. Ante las denuncias por presuntas irregularidades en la Federación de Tenis de Chile, el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara, diputado Jaime Pilofsky, de la DCE, dijo que cualquier tipo de recursos que provengan del Estado requieren transparencia, por lo que es lógico contar con una auditoría previa a la entrega de los recursos. Según consignó el Mercurio, la Federación de Tenis tendría problemas con los terrenos de Cerro Colorado, así como premios sin pagos y vínculos familiares en contratos. En este escenario, el extenista Marcelo Ríos pidió que se realice una auditoría a la Federación, al igual que el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara, el diputado Jaime Pilofsky, de la DCE, quien dijo que cualquier tipo de recursos que provienen del Estado requieren transparencia, por lo que es lógico contar con una auditoría previa a la entrega de estos. No solamente pedir la auditoría, sino que cualquier tipo de inversión que haga el Ministerio del Deporte. Ustedes, como saben, vinieron el otro día a Marcelo Ríos, con el presidente de la Federación de Tenis, a conversar con la ministra del Deporte, también con el diputado Lorenzini, y conmigo como presidente de la Comisión de Deportes, y solicitaron un cierto tipo de inversiones para poder, recursos para inversiones en materia de tenis, no solamente de infraestructura, sino que también para detección de talento y entrenamiento. Y en ese sentido, cualquier tipo de recursos que se entreguen por parte del gobierno requiere absolutamente transparencia y lo lógico es que contemos con la auditoría previamente antes de resolver cualquier tipo de recurso de la Federación de Tenis. El diputado del ADC cree que ante las dudas y acusaciones es necesario obtener respuestas para tener una clara transparencia en la entrega de recursos. Yo creo que en cualquier tipo de entrega de recursos e inversión pública es necesaria la absoluta transparencia. En este medio periodístico se han planteado algunas dudas, algunas acusaciones, que es necesario tenerlas resueltas, y nosotros hemos pedido también a la Federación de Tenis que entreguen todos los antecedentes necesarios, porque es lógico que se crean dudas respecto de lo que se está haciendo la Federación de Tenis, y la auditoría lo que tiene que tratar de hacer es plantear si esas acusaciones que se hacen son verídicas y de tal manera que la inversión que se haga cuente con absoluta transparencia en el gasto de los recursos que se desarrollen a futuro. El diputado Jaime Pilovski dijo que en materia deportiva hay un tema estructural en las federaciones con respecto a su financiamiento, donde cree que es necesario que se trabaje en conjunto entre el Instituto Nacional del Deporte, el Ministerio del Deporte y las federaciones para desarrollar un plan que a futuro permita un financiamiento adecuado con el fin que el deporte en Chile pueda desarrollarse sin este tipo de inconvenientes. Regiones de Aysén y Atacama lideran consumo de marihuana entre escolares. Más detalles nos cuenta nuestra colega Ivonne Barras. Un incremento en el consumo de marihuana por parte de los estudiantes de las regiones de Aysén y Atacama fue uno de los escenarios que reveló el décimo estudio nacional de drogas en población escolar realizado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda. Según los resultados de la encuesta regional pública del viernes, que se aplica cada dos años a más de 58.000 jóvenes entre octavo básico y cuarto medio, Aysén encabeza la lista con un 38% en la prevalencia del uso de cannabis y la sigue Atacama con un 34,3%. Ambas están sobre el promedio nacional que pasó de 19,5% en el 2011 al 30,6% en el 2013. En estas regiones también se registraron los mayores aumentos de la prevalencia en esta droga respecto del año anterior. En el caso de Aysén subió de 17,2% en el 2011 a 38% el año pasado, lo que es más del doble. En tanto, Atacama aumentó de 18,6% a 34,3%. Sobre el consumo de cocaína y pasta base en los escolares, la prevalencia en los ríos, que pasó de 1,6% a 5,9%, Aysén de 1,3% a 5% y Atacama de 1,5% a 4,1%. Lidia Amarales, directora nacional del Senda, dijo que a nivel regional se encuentran analizando los antecedentes en conjunto con el Ministerio del Interior. Imasec anota un alza de solo 0,8% en junio, la cifra más baja desde marzo de 2010. Nuestra colega, la periodista Gabriela Núñez, entrega más antecedentes. El índice mensual de actividad económica Imasec de junio anotó un alza de un 0,8% interanual, según informó este martes el Banco Central. La serie desestacionalizada cayó un 0,8% respecto del mes precedente y creció un 0,5% en 12 meses. El mes registró un día hábil más que junio de 2013. Según el Instituto Emisor, en el resultado preliminar, incidió principalmente la caída de la industria manufacturera y del comercio mayorista y automotor. Se trata del Imasec más bajo registrado desde marzo de 2010, cuando fue de un 0,2%, marcado por el terremoto y tsunami que afectó al centro sur del país. En la última encuesta de expectativas económicas del ente emisor, los agentes del país esperaban un resultado del Imasec de junio de 2014 de un 2,6%, aunque se registró un rango de entre un 2,1 y un 3%. En tanto, las proyecciones de los analistas consultados por Reuters ubicaban a este indicador en un rango entre un 1,5 y un 2,2%, con un promedio de un 2%. Comisión de Hacienda de la Cámara inicia discusión sobre cambio al binominal. Diputado Lorenzini considera que la reforma tributaria tendrá menos recursos de los que pensaba. Diputado Venegas valora cónclave de la nueva mayoría por educación. Ministro Izaguirre acude a Comisión de Educación. UDI presenta proyectos para aumentar condenas por colocación de bombas. Al Senado, proyecto que asegura los derechos de las manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales. Diputados piden auditoría a la Federación de Tenis para contar con claridad en la entrega de recursos. Edición General Periodística de Fabiola Barón Aleida. Leyó y también presento las noticias para ustedes, Helmut Loss. Gracias por su sintonía digital. Hasta una nueva edición. Radio Cámara Online presentó Frecuencia Legislativa 106.706.706.706.706.106.406. Son las ocho, veintiocho minutos Estamos listos y dispuestos para que tú inicies tu día de manera diferente De lunes a viernes de nueve a una de la tarde, con mucho gusto Buenos días, gusto de saludarlos, vamos a iniciar como es habitual Te espera José Sanfurgo, en Radio Bravo, 106.7 Diario El Rancahuino, las noticias de la Sexta Región Adquiérelo, en su kiosco favorito 106.7 Señores pasajeros, permítame interrumpirle su viaje para ofrecerle una oportunidad única Por encargo de importadora internacional, les traigo... Señores pasajeros, señores pasajeros... En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del telón Televisión y radio en tu bolsillo La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0 Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play O visítanos en www.eltelon.com Pequenbull Ahora aquí en nuestra región, contamos con llamado local a todo el país Comunícate con nosotros directamente al 72-251-2838 722-251-2838 Eliminando el carrier Para llamadas desde un teléfono fijo de la región de O'Higgins Hacia un celular Debes marcar sin el cero inicial www.bravofm.c En Facebook y en Twitter Bravo Rengo Bravo 106.7 Y www.bravofm.cl Desde este momento, usted se informa de las noticias que marcan la pauta Aquí comienza Portada Informativa Un espacio creado y producido por el Departamento de Prensa de Diario El Tipógrafo Muy buenos días, soy Diana Cabezas y me acompaña Pedro Alvarado Estos son los titulares para la edición de hoy miércoles 6 de agosto O'Higgins se prepara para enfrentar a Colo-Colo Facundo Saba y jugadores revisan videos para corregir el rumbo Contratistas se movilizaron en instalaciones del teniente y no descartan continuar protestas Ministro de Transporte y Presidente DF Entregaron detalles sobre el proyecto Rancagua Express Usted se está informando de las noticias que marcan la agenda Usted está en sintonía de Portada Informativa del Diario Ágil y Moderno Diario El Tipógrafo Buenos días y bienvenidos a la Portada Informativa Un noticiero de Diario El Tipógrafo Un grupo de trabajadores contratistas se movilizaron en instalaciones del teniente Y no descartan continuar protestas Nos informa Pedro Alvarado Trabajadores contratistas realizaron una movilización en instalaciones de Codelco El teniente con el fin de solicitar el pago de las horas que son ocupadas en las salas de cambio Las que fueron muy conocidas como jornada laboral por la Dirección Nacional del Trabajo El vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Cobre, Luis Núñez Expresó que desde el año 2007 que se debería considerar la deuda La presión fue por las jornadas de trabajo no canceladas, más que nada Las deudas, bueno, las empresas contratistas desde el histórico de 2007 a la fecha Y nunca han sido pagadas y tan reconocidas hoy día por la Dirección Nacional del Trabajo Es decir, hay un dictamen de la Dirección Nacional en el cual reconoce que eso es jornada de trabajo Por su parte, el presidente de SINATRACH, Miguel Carreño, señaló que la reclamación es válida Sin embargo Lamentablemente que hay organizaciones sindicales que se hacen representar a los trabajadores Y que no tienen ninguna administración porque no trabajan en ninguna de las empresas que trabajan para Codelco Por último, Codelco a través de un comunicado manifestó que La División lamenta que estos hechos pongan en riego la seguridad de las personas Y amenacen la continuidad operativa de la empresa Lo que perjudica no solo a Codelco, sino al país Que más que nunca requiera recursos para el desarrollo de sus planes sociales Portada informativa Manuel Villagra volverá a ser concejal de Rancagua Luego de que aceptara reemplazar a Juan Ramón Godoy Quien asumió como director regional de la Superintendencia de Educación La nota es del periodista Jaime Castañeda Caminando por las calles de Rancagua y saludando en cada cuadra Manuel Villagra prepara su regreso al Consejo Municipal Donde asumirá el próximo martes Como hombre de las comunicaciones Lo que más le gusta al futuro concejal es conocer las inquietudes de las personas Por eso aceptó feliz el desafío Más que lo político, más que cualquier otra cosa Yo he hecho de menos contacto con la gente Porque, tal como lo dices tú Dios me da una tremenda oportunidad de poder tener esta ligación con ellos De poder solucionar problemas Cuando tú solucionas problemas Cuando tú ves una sonrisa en la gente Uno se siente muy dichoso, muy feliz Y muchas veces con el puro hecho de escuchar a las personas Ellos ya se van satisfechos Y esa cuestión lo echaba de menos Lo echaba de menos Pues ya me había acostumbrado a trabajar todas las mañanas en la municipalidad Sin tener ninguna obligación Los concejales no estamos obligados a atender gente Pero yo me había hecho una obligación personal Villegra es un hombre vinculado a la radio Además, había sido concejal en dos periodos Y también ha reconocido por la fanaticada de O'Higgins Ya que hace 22 años Es la voz oficial del estadio El Teniente En los partidos del Capo de Provincia Equipo del que se declara fanático desde la infancia Su regreso al municipio es como una pequeña revancha Según confiesa Cuando se presentó la oportunidad de reemplazar a Juan Ramón Godoy Villegra no dudó en volverse, según asegura Y este martes tomará el lugar que dejó su par socialista Cuando el incremento del costo de las obras puso en duda La puesta en marcha de los trabajos para el Arrancagua Express El senador Manuel José Osandón Fue el primero en poner el grito en el cielo En su condición de presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Alta El parlamentario de Renovación Nacional Llamó a terreno a los implicados en el incremento de los montos Para el servicio ferroviario que beneficiaría a la región de O'Higgins Dos semanas después El senador citó a la comisión que preside en el Senado Al presidente del directorio de EFE, Jorge Nostroza Y al ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo Para que den cuenta del proyecto tan esperado por la región Requerimos más detalles técnicos y que se establezcan plazos definitivos Esa respuesta la tuvimos y a grandes rasgos Asegura que el expreso Arrancagua será una realidad Hay una decisión política dada por el ministro De que el servicio ferroviario se va a construir El proyecto está en un 40% de avance en lo relativo a las obras civiles Aseveró el exalcalde de Puente Alto La cita arrancó nuevos datos Pese a que ahora se calcula que el proyecto costará cerca de 539 millones de dólares De los 393 millones de dólares que costaba originalmente Existe la voluntad política de llevarlo a cabo Al no haber ingeniería de detalles Se analizará la gestión del proyecto Y se tomarán nuevas peticiones ciudadanas Como establecer nueve cruces públicos desnivelados Mejorar las pasarelas peatonales y pasos autorizados Entre otros, así lo agregó Osandón Con lo anterior, se logró establecer el inicio de operaciones Y quienes se encargarán de las obras Comenzará a construirse en el último trimestre de 2015 El presidente de EFE, Jorge Inostroza Nos presentó a los dos ingenieros a cargo del proyecto Víctor Morales y Vicente Acuña Quienes trabajaron muchos años en el metro Cuando yo era alcalde de Puente Alto Con ellos trabajamos fuertemente en la construcción de la línea 4 Son personas muy responsables, profesionales y saben mucho de trenes Concluyó el presidente de la Comisión de Transporte del Senado El aumento del parque automotriz pone en evidencia el colapso Que sufren ciertas vías de Arrancagua en horas punta Un caso es la carnetera El Cobre Cuyo tráfico incluye camiones y buses Producto de la actividad minera Y junto con ellos se aprecia mayor flujo de vehículos Debido al mayor número de viviendas y empleos Que registra el sector en los últimos años Por el momento, resta esperar una expuesta de Contraloría Para dar inicio al proceso que cambiará la cara de dos comunas Un grupo de feligreses católicos de Pichilemu Observaron la postura de la primera piedra De la parroquia Inmaculada Concepción Paso necesario para iniciar la reposición del templo Que fue dañado completamente por el terremoto del 27 de febrero de 2010 Para su reconstrucción, la comunidad local organizó diversas actividades Mientras la municipalidad, junto con el párroco Pablo Donoso Realizó el diseño de la restauración que fue presentado al Consejo Regional Para su financiamiento El CORA autorizó más de mil millones de pesos para la reposición de la parroquia A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional Y se espera que la ejecución dure 12 meses Usted se está informando de las noticias que marcan la agenda Noticias que marcan la agenda Usted está en sintonía de portada informativa del diario Ágil y Moderno Diario El Tipógrafo Es el minuto del deporte y nos encontramos con el periodista Alex Savoy Que nos comentará sobre lo que está sucediendo en O'Higgins De cara al encuentro que tienen este fin de semana con Colo-Colo Buenos días Alex, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Diana? Muy bien ¿Qué nos puedes comentar sobre lo que se viene para este fin de semana en el torneo de apertura? Lo que le podemos informar a la gente que nos escucha a través de la portada informativa Es que el día de ayer Facundo Saba realizó una exhaustiva revisión de video Respecto al partido que tuvo con el C. Concepción Con el fin de corregir los errores cometidos por el cuadro que él mismo dirige Fue un equipo opaco muchas veces, que utilizó muy poco las bandas Y sobre todo la posición del balón Una característica en su juego que él tantas veces ha replicado en las conferencias de prensa Que llamó la atención no verlo esa noche, fría noche, el día sábado frente a la Universidad Concepción Protagonistas de estos partidos claramente fueron Gerson Opaso y Castor Lescano Participaron ambos en las jugadas que elaboraron los goles de Ginda Rancagua Y fueron quienes enfrentaron durante la mañana de ayer a la prensa Primero te invito a escuchar lo que dijo el delantero Escobreloa Sobre lo que trabajaron la mañana de ayer con Facundo Saba Hay que jugar este partido como para sacarse la bronca de lo que fue el fin de semana pasado Creo que se nos escapó un partido que por momento lo teníamos controlado Aunque sabíamos que no habíamos jugado bien Por ahí estuvimos muy apresurados cuando teníamos la pelota Creo que cometimos demasiados errores Lo estuvimos viendo con videos Así que nos dimos cuenta que cometimos muchos errores que no tenemos que volver a cometer Y bueno, estamos trabajando para eso, para solucionarlo Y tratar de ir mejorando día a día Bueno, esas fueron las palabras de Castor Lescano, Diana Y como te adelantaba, Gerson Opaso El lateral derecho del cuadro Rancaguino También esbozó Pero él enfocó su análisis en respecto a ¿Cuál es la consideración que tiene para este plantel? El importante duelo que enfrentarán el fin de semana frente a Colo-Colo Para adelantarte, lo que dijo Opaso es Que este es un partido bisagra y que les puede mostrar el camino a seguir O despedirse del título O seguir de alguna forma peleando por ese objetivo de la segunda estrella Para el cuadro Celeste Te invito a escucharlo Nosotros vamos a tratar de ganar este partido A pesar de mejor la imagen que dejamos en el último tiempo Ahí con lo de Conce Pero bueno, estamos trabajando para mejorar las falencias que tuvimos en ese partido Para no acometerlas con Colo-Colo este fin de semana Parece que podemos jugar mejor de lo que lo hicimos Y podemos dañar a Colo-Colo ¿Cierto? En las falencias que tienen ahí Ok Alex, ¿Qué novedades o qué avances? ¿Qué sucedió finalmente con la participación de Higgins en la Mil Cup? Obtuvo el cuarto lugar Tras perder el partido ya por el tercer y cuarto puesto Frente a un equipo local Lo perdió por 2 a 0 Pero en el grueso fue una campaña con bastantes luces La del cuadro dirigido por Víctor Fuente Con quien tuvimos la posibilidad de conversar a través de las redes sociales Y compartir algunos conceptos que él destacó de esta experiencia De los chicos de entre 14 y 15 años del cuadro Rancahuino O'Higgins sumó tres triunfos Un empate El que lo dejó fuera de alguna forma de disputar la final Y perdió el partido definitorio por 2 a 0 Fuente destacó nombres propios Por ejemplo como el goleador David Salazar También tuvo muy buenas palabras y elogios Sobre el chico Lucero Y además del capitán Tomás Salarcón Él cree que tanto para estos chicos como para el cuerpo técnico Es una experiencia incalculable De alguna forma haber participado en este importante campeonato En Irlanda del Norte Y donde más allá de no haber obtenido el campeonato Que es uno de los objetivos que se trazaron a principios de año Consideran que todo lo que venga para el futuro del club Va a tener un valor mayor A través de esta experiencia que tuvieron los chicos Compitiendo con sobre todo jugadores de envergadura física Mayor que ellos Y en otros deportes Alex El básquetbol específicamente ¿Quién va a disputar el torneo de la asociación de básquetbol de Rancagua? Lo disputará el histórico Árabe Rancagua Con el cuadro de Maristas Ellos ya compartieron grupo en la fase regular Pues victoria para el cuadro dirigido por Gustavo Humada Árabe a primera hora del día sábado Le ganó 83 a 75 a Atenea Brilló en el cuadro Rancaguino Nicolás Cornejo con 26 puntos Solo 3 puntos menos de lo que pudo alcanzar El goleador del certamen Que fue Alex Arena Que sumó 29 puntos De fondo Manzanal no pudo con Maristas Y esto significa que se dio la lógica de alguna forma Los dos equipos que hayan tenido mejor rendimiento Durante este mini torneo de 3 partidos Van a disputar el título En el cuadro de Maristas Brilló Christopher Arena con 33 puntos Y en tanto en el caso de Manzanal Nuevamente se dio la particularidad Que el goleador del encuentro Fue el del equipo perdedor Sumó Felipe Espina a 37 puntos Esto significa que los dos van a disputar el título Este sábado a las 20 horas El gimnasio de la asociación Rancagua En la calle Cuevas de la capital regional Muy bien Alex ¿Y hay alguna otra novedad en relación al deporte? ¿Qué nos puedes comentar? La más importante para los que seguimos el fútbol nacional Es la confirmación de Jorge Sampaoli Para guiar el proceso Que significará por tercera vez Una posible clasificación de la Copa del Mundo En este caso a Rusia 2008 Sampaoli después de haberse reunido el día lunes Como él trató de explicar Con importantes actores del mundo periodístico Entre ellos algunos que a lo mejor no tienen mucha consideración Pero que él, el público mismo En el caso, hablamos de Mario Mauriciano Confirmó que luego de reunirse con Sergio Jadwe Deseó su deseo de informar Que tomó la decisión de mantenerse en el cargo Hasta no aviso de alguna forma Porque él tenía un contrato Que feniquitaba con la participación de Chile En la próxima Copa América Que se disputará en tierra nuestra Y no estaba asegurada su participación Como director técnico Para el proceso clasificatorio de Rusia 2018 Ahora Chile se podrá concentrar directamente En lo que será a lo mejor un recambio Generacional de jugadores Que tendrá que ver Sampaoli En relación a los que están a lo mejor Más lejanos de esta posibilidad de llegar a Rusia Pero es un cuadro joven Y que a lo mejor con algunas incultaciones Puede seguir rindiendo Y esperando a lo mejor tener esa primera Copa América Para Chile Que son uno de los tres países Que nunca la han tenido Muy bien Bueno, como siempre Alex Te agradezco Completo informe deportivo Que nos entregas Y para todos ustedes Que quieran seguir informándose Pueden visitar la página www.eltipografo.cl Muchas gracias Alex Y nos reencontramos En una próxima edición Muchas gracias a ti Diana Y muy buenos días Continuamos en la portada informativa IMASEC de junio Anotó un crecimiento de 0,8% Cifra que se ubicó por debajo De lo proyectado por los analistas La nota es de la periodista Diana Cabezas Según lo informado por el Banco Central El índice mensual de actividad económica IMASEC de junio Anotó un alza de 0,8% interanual Ubicándose muy por debajo De lo proyectado por los analistas Asimismo explicó Que en el resultado preliminar Incidió principalmente La caída de la industria manufacturera Y del comercio mayorista y automotor Este IMASEC es el más bajo registrado Desde marzo del 2010 Cuando fue de 0,2% Marcado por el terremoto y tsunami Que afectó al centro-sur del país Respecto a este resultado El rector de Santo Tomás Manuel Olmos Explicó que se espera Un escenario de desaceleración En cierta forma El gobierno plantea algo que es cierto Que se espera un escenario De desaceleración En eso estamos completamente de acuerdo Y se esperan crecimientos Que no sean tan altos Pero lo que yo no estoy de acuerdo Es que los especialistas Esperaban un crecimiento Al menos de un 2% Y vimos que el crecimiento real Fue menos de la mitad Que esa proyección Asimismo agregó Por lo tanto Todo este análisis Lo hace en base a Vectimaciones de cómo se están comportando Los mercados Y esto nos señala Que la situación es más grave Que la que se prevedía Específicamente por los especialistas Yo soy un ejemplo Estamos en una desaceleración Pero la desaceleración Se está presentando En niveles mayores A los esperados Pese a la cifra Autoridades de gobierno Expresaron que se espera Que la economía repunte Para el último trimestre del año Porque saber lo que pasa en la región No tiene precio La gente nos conoce Somos el más informativo de la región En versión papel Página web Y redes sociales Porque saber lo que pasa en la región No tiene precio Somos Diario El Tipógrafo Y Portada Informativa Luego de variadas diligencias Investigativas Efectuadas por carabineros De la sección especializada OS7 de Carabineros Cachapual Se detuvo a un reconocido Traficante de drogas De la comuna de Arrengo Y de la localidad de Rosario Conocido como El Pica Quien se trasladaba Desde la región metropolitana Con aproximadamente 13.000 dosis de marihuana Y pasta base de cocaína En el procedimiento También fueron detenidas Otras dos personas Que participaban De la comercialización Y venta de las sustancias ilícitas Por instrucciones del fiscal de turno Los tres detenidos Fueron puestos a disposición Del Tribunal de Garantía de Arrancagua Mientras que la droga Fue remitida Al Servicio de Salud O'Higgins Y el vehículo En el que se desplazaban Fue incautado Tras la alerta De vecinos residentes Del sector de la Villa Santa Blanca Carabineros De la Tercera Comisaría De Arrancagua Oriente Lograron la detención De un sujeto Cuando huía desde una vivienda En la que había sustraído Diversas especies El hombre Identificado con las iniciales L-M-E-M Fue detenido Y puesto a disposición Del Tribunal de Garantía Para su control de detención Y formalización de cargos Y durante la jornada De ayer En dependencias Del Tribunal de Garantía De Arrancagua La fiscal Nayalet Mancilla Donoso Consiguió que A tres sujetos Detenidos Durante las últimas 24 horas Se les aplicara La medida cautelar De prisión preventiva De acuerdo A los antecedentes Expuestos Por la fiscal Mancilla El imputado Luis Espinosa Maldonado De 29 años Fue detenido Cuando intentaba huir Desde la vivienda Donde previamente Habría ingresado Y donde fue sorprendido Incluso por la dueña de casa En su poder Fueron encontradas Las especies Que presuntamente Había sustraído Y en información económica Indicamos que La unidad de fomento De hoy Es de 24.066 pesos Con 15 centavos El dólar Obtuvo importante aumento De 5,4 pesos Llegando a 577 pesos Con 10 centavos Información entregada Por el Banco Central El cobre Obtuvo caída De 0,05% Llegando a 3 dólares Con 22 centavos La libra En la bolsa De metares De Londres Por último Informamos Que la UTM Del mes de agosto Es de 42.220 pesos El pronóstico del tiempo Para hoy En Rancagua Rengo San Fernando Y Santa Cruz Es de cielos nublados Y precipitaciones Variando nubosidad parcial Con máximas de 10 grados Para mañana jueves Esperamos cielo despejado Con una mínima de 1 grado Y una máxima de 16 En Pichilemo Y provincia de Cardenalcaro Tendrá cielo nublado Y precipitaciones Variando a escasa nubosidad Máxima de 12 grados Y para mañana jueves Espera un día despejado Con extremas de 5 a la mínima Y 17 grados La máxima Información proporcionada Por la Dirección Meteorológica De Chile En tanto La calidad del aire Para las 17 comunas De la región de O'Higgins Considerada zona saturada Es de pronóstico bueno Con esto ponemos fin A la entrega noticiosa De la portada informativa Correspondiente a hoy miércoles 6 de agosto Y recuerde más noticias De la región En www.eltipógrafo.cl Facebook Diario El Tipógrafo Twitter Amado El Tipógrafo Y canal de Youtube Radio El Tipógrafo Junto al departamento De prensa Les agradecemos Por haberse informado Con nosotros Se despide La periodista Diana Cabezas Y Pedro Alvarado Gracias por su sintonía Muy buenos días Usted ya ha quedado informado De las noticias Que marcan la agenda Aquí finaliza Portada informativa Un espacio creado Y producido Por el departamento De prensa De Diario El Tipógrafo Visítenos en www.bravofm.cl Radio Bravo 106.7 Presenta El éxito De la semana Romeo Santos Lanza nuevo single El Rey de la Bachata Acaba de estrenar Un nuevo tema Eres Mía El destacado En Radio Bravo 106.7 Ya me han informado Que tu novio Es un insípido Aburrido Tú que eres bogata Y el tan frío Dice tu amiguita Que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que sea tu amor Sospecha que soy un pirata Y no vares tu flor No te asombra No te asombra Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Que solo es bestada La mujer que ama Porque sigue siendo mía Dice que un clavo Saca un clavo Pero eso es solo rima No existe una herramienta que es a ti mi amor No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía, mía, mía Te deseo lo mejor Y mejor soy yo To me You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Allí escuchábamos al rey de la bachata Romeo Santos con su nuevo single Eres mía Es el destacado Acá en Radio Bravo 106.7 Radio Bravo 106.7 Presentó El éxito de la semana Multitienda San Antonio Indica la temperatura 7 grados 7 grados En Rengo